Música Bueno Irene, la búsqueda de un samurái, la búsqueda de una gran película, ¿qué tiene que tener una película de dibujos para que tú digas, venga voy, aparte de las razones evidentes? Pues las razones fundamentales son que mis tres hijos vean la historia de un héroe y que todos tenemos un héroe dentro y que todos tenemos unas capacidades, unos talentos que hay que sacar y yo a mis hijos siempre les trato de educar en el empoderamiento, en las fortalezas humanas, en que cada uno tiene un tesoro escondido, tiene que encontrarlo y en que si te caes te levantas. Entonces estas películas que suelen tener siempre este mensaje de fracaso pero te levantas y de seguir y de la leyenda y de conseguir objetivos y triunfar en lo que uno, en lo que para uno sea el triunfo. Porque a lo mejor para uno el triunfo es un puestazo y para otro es como para mí una familia, unos niños maravillosos con salud, pues bueno. También es una de las lecciones de esta película vencer el miedo, ¿cómo se le explica a un pequeño lo de vencer el miedo también? Mira, justo he señalado al tercero, que el tercero de mis hijos es miedoso con los mosquitos, los bichos. El otro día vi un murciélago en casa, casi le da algo. Pues yo le digo que de sensibilización sistemática, es decir, lo que te da miedo, pues lo siento, pero hay que morderse la lengua, apretar los puños y saber que no es nada tan tremendo y tan dramático como para no superarlo y exponerte a ese miedo, hacerlo con miedo. Y yo he conseguido un montón de cosas, entre ellas ganar medallas esquiando, gracias a vencer el miedo. A mí me daba pánico una pista roja y ahora es donde corro y donde compito. Donde mejor te lo paso. Y donde mejor me lo paso. Así que hay que vencer el miedo porque ahí va a estar la recompensa. Y la última, vencer el miedo también, hemos disfrutado mucho de ti en Negro sobre Blanco, el libro. ¿Tenemos otro a la vista? ¿Nos gustaría otro proyecto literario? Pues estoy rehaciendo el primero porque saber que se puede es un libro que cuento mi historia, mis campamentos, cómo era esa niña que corría, que saltaba, patinaba sobre hielo, aquí muy cerca en Aluche, luego el atentado y cómo lo superé. Pero desde la perspectiva actual de las redes sociales, de los clichés, de los complejos. Y me encantaría que este nuevo libro lo lean chavales y chavalas que están tan tocados por la pandemia, ese aumento de trastorno de la conducta alimentaria, esos suicidios y ojalá la soledad y la falta de fortaleza interior, que lean este libro, me encantaría. La bendición con sabor a nuevo, que eso es importante. Justo, y que ojalá lo lean los institutos, los colegios, yo no me cansaré de moverlo con mi fundación porque va a ser a beneficio de mi fundación y que a la gente le inspire y sobre todo le anime a no hundirse porque ahora cada vez hay más depresiones, es alucinante. Y más trastornos estos terroríficos de anorexia, bulimia, que eso también no te mata quizás, pero mata a tu entorno y a lo mejor a ti también te deja bastante débil y es terrible. Bueno, ¿vamos para samuráis o no? Pues a por ellos. Gracias Irene, como siempre. Gracias.